La Alcaldía de las Familias, Comunidad y Vida del municipio de Boaco, con motivo de celebración de las fiestas populares y tradicionales en esta ciudad de dos pisos, en honor a Santiago, se realizó una noche cultural en el Parque Central. La Alcaldía Municipal de Boaco En esta actividad cultural de Boaco hubo un derroche de talentos, con presentación de los grupos de danzas municipales de Camoapa, Amores del Sol, de Teustepe, Escuela de Danza Teotepec y el Ballet Regional Santiago de esta localidad. La participación ha sido continuamente mutua, alegre, armoniosa y lo bonito es que hemos traído un poco de toda nuestra región. Trajimos un poco de toda nuestra región representativa, como nosotros lo que somos los nicaragüenses y bueno, ha sido realmente un gusto estar aquí. Tiene de suma importancia para rescatar nuestro patrimonio cultural, nuestro folclore nicaragüense, que es lo que tenemos que amar y cuidar siempre. Desde el departamento de Boaco para Crónica TN8, les informó César Almendares. Con una amena recepción y entrega de reconocimientos para los caballistas de todo el país que se dieron cita en el tradicional desfile hípico de Chinandega, dio inicio el espectáculo ecuestre que año con año esperan las familias de la Ciudad de las Naranjas. Gracias a las autoridades municipales, por supuesto, por el apoyo incondicional que nos brindan ya este es el tercer año consecutivo, que nosotros estamos a cargo de las hípicas acá en la ciudad de Chinandega, a las empresas privadas que también nos brindaron apoyo y por supuesto a toda la población por ser parte de este gran evento. La actividad ya es parte de las celebraciones infalibles en honor a Nuestra Señora Santa Ana, patrona de la comunidad católica del municipio y al igual que en todo el país, cuenta con alta participación de la ciudadanía. Una pasión por el hipismo, por los caballos, siempre estamos presentes en todas las hípicas a nivel nacional y también internacionalmente. Tengo una invitación para ir a Guatemala, primero de ellos vamos a ir este mismo año. Muy buena, fíjate, este año miro que hay mucho más caballistas que otros años y espero que la asociación siga llamando más caballistas y espero que el próximo año esté mucho mejor. Hemos tenido la visita de caballistas de todo el país, donde nos sentimos muy contentos de compartir con nuestros hermanos del hipismo en esta bonita tarde, porque estamos celebrando la hípica 2022. Esta fiesta hípica no solamente tiene un significado tradicionalista, sino que también dinamiza la economía de la zona. Kelvin Montano, Crónica, TN8.